Ya estamos de vuelta junto a Alberto Cheñó, quien es Director Comercial y Desarrollo en Brinca. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Constanza? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, gracias. Bueno, para conversar nuestra conversación, me gustaría consultarte. Nuestro programa hoy día se llama, se titula La Cultura del Mindset Digital, La Última Frontera. Y me gustaría preguntarte a propósito de eso, ¿qué es el Mindset Digital? ¿Qué es el Mindset Digital? Uf, a ver, el Mindset Digital, el Mindset finalmente es la forma en la cual uno ha aprendido a pensar. Es como si tuviera que decirlo desde el punto de vista de lo que es una cocina. Son todas las cosas que tenías en la cocina cuando al momento de cocinar se activan así como es lo que tenías tanto en sartenes como en comida. Y eso es lo que te hace pensar de una cierta forma. Y el Mindset es como la estructura o el andamiaje que te hace pensar o resolver las cosas de una cierta forma. Y todos tenemos un Mindset que está cargado por nuestras historias, nuestros taumas, nuestros amores, nuestras experiencias, nuestros gustos, la genética, lo que ha sido, lo que nosotros buscamos, los sueños, las metas. Y el Mindset Digital tiene que ver con, en el fondo, lo que podríamos denominar como esa forma de pensar que nos hace amigable al mundo digital. Y eso tiene que ver mucho con lo que ha sido la experiencia digital de cada uno. Tiene que ver mucho con lo que ha sido la búsqueda y tiene que ver también con lo que es la historia. Y por eso siempre se habla de que los nativos digitales, con la historia de cada uno, y eso tiene que ver mucho con que los nativos digitales son aquellos que partieron ya desde chicos con el mundo digital y con una vinculación y una relación con eso. Y por lo tanto su Mindset Digital está mucho más maduro o tienen un Mindset mucho más digital que el que, no sé, con el que tiene mi mamá, que estaba pronta a jubilar y que mi mamá al comienzo se complicaba con los correos, para trabajar en forma diferida y en digital también se complicaba. Y este Mindset Digital cada vez requiere más, como te diría, más que capacidad y conocimiento, requiere más de flexibilidad. Y lo que pasa a los seres humanos con el tiempo es que el Mindset se va rigidizando. Creemos que ciertas cosas que están bien son siempre las mismas y por lo tanto perdemos esa capacidad de adaptación que es, desde el punto de vista darwiniano, necesario y básico para sobrevivir. Y en los temas digitales, con la velocidad con la que van cambiando y lo que vamos viendo en la sociedad al día de hoy y en los problemas que se van planteando, es fundamental. Entonces si tú me dices, ¿qué es el Mindset Digital así como en concreto? Es una forma o estructura de pensar bastante ágil y adaptativa y que tiene una vinculación con el mundo digital muy fácil y fluida. Yo te diría, me atrevo a definir eso. No sé si esté bien o no, pero me atrevo. Y a raíz de lo que comentas, ¿cómo esto afecta desde el punto de vista de las empresas y su vínculo con los clientes? Más que el vínculo de los clientes, porque estamos frente a una situación social, comercial y corporativa en que el tema de los ripios, en el fondo de la experiencia cliente que sea desripiada, que no tenga problemas, que fluya y que efectivamente ponga al cliente en centro, lo que hace es que el mundo digital, este mundo que tú eres muchísimo más joven que yo y por lo tanto tú eres del mundo de la inmediatez en que tú estás acostumbrada a obtener lo que quieres con una cierta velocidad y en la medida en la que no te funciona eso, tú lo puedes desechar. Yo soy de la época en que yo soy un melómano absoluto y para conseguirnos algunos discos había que, poco menos que ir a Estados Unidos a tocar el timbre en la casa del gallo que había grabado el disco y así conseguirlo. Ahora el mundo es mucho más accesible e inmediato y por lo tanto el tema del desripeo del customer experience por parte de las empresas, el tema de la inmediatez, el tema de los valores asociados a cómo se comporta la empresa ya no solamente desde el producto sino cuál es la ética que tienen y todo ese tipo de cosas lo que hace es que este mindset digital o este conjunto de estructuras mentales en las cuales ustedes están pensando que es bueno un producto o una empresa empieza a transformarse desde lo periférico, desde los temas de la relación con el cliente a irse al centro y a lo que Simon Sinek le gusta denominar como el why que es la razón por la cual se crea la empresa, se crea el producto y eso en el fondo se va vinculando con las necesidades del mundo digital y con este mindset. La empresa que no le habla a un mindset digital y que no empieza a adquirir un mindset digital interno tiene problemas de vinculación con sus stakeholders o con sus clientes y al mismo tiempo tiene el mismo problema interno. Si yo estoy pensando en hacer una transformación digital, en actualizar a mi empresa, en apuntar a cómo mejorarla, a cómo hacerla más vigente y cómo vincularla, necesito generar un mindset digital dentro de mis colaboradores. Y eso es uno de los desafíos más grandes, los procesos transformacionales y los procesos asociados a la digitalización, sin duda, y yo creo que es el elemento clave del éxito de esos procesos transformacionales. Una consulta, para las empresas la probabilidad de subsistir sin este mindset digital, ¿es posible? Es posible, sí, dependiendo de qué tipo de empresa estamos hablando y en qué ámbito se maneja. Si yo estoy vendiendo 15 pares de zapatos boutiques ingleses hechos a la medida en una sastrería en Savile Row en Londres, ¿puedo manejarme sin vincularme a ese mundo digital? Si yo soy una empresa que efectivamente estoy abierta en bolsa y quiero generar un impacto, soy transnacional o llevo ya 15 años produciendo en Chile dentro de la industria y estoy buscando nuevos horizontes, nuevos clientes, bajar el impacto de sustentabilidad, de disminuir mis costos, generar ganancias o revisar mi corte desde el punto de vista digital, es fundamental, o sea, es, yo te diría, más que fundamental es un tema de subsistencia y en el corto plazo. Antes este tipo de cosas te decían, no, oye, si no, trabaja y los temas en internet, todavía en 10 años, ahora tenemos uno de los indicadores más importantes es que en los años 60 las empresas desde que nacían a que morían tenían entre 18 y 40 años, ahora es entre 3 y 12, entonces si efectivamente no eres capaz de adaptarte, si no tienes una capacidad argoniana fundamental en el mundo digital y no eres capaz de generar este mindset, es muy difícil. Ah, y ahí quiero hacer un punto que se me acaba de hacer la libre relación de conceptos. El mindset digital no significa en capacitar a los colaboradores o en responder a los clientes en respecto de un software o una sola cosa, es como decir, ya, a todos les vamos a enseñar Excel. El mindset es mucho más complejo porque lo que hacemos es, en el fondo, enseñar a pensar, generar agilidad, generar esa capacidad de adaptabilidad mental. No es que a mí me enseñen a usar una herramienta digital, sino que me enseñen a mí a usar las herramientas digitales como un medio para obtener mi objetivo. A mí me encanta un libro de un profesor de diseño de MIT, creo, de Harvard, no me acuerdo bien, que se llama John Maeda y el libro se llama How to Speak Machine. En el fondo, cómo hablar máquina, cómo ser ser humano y poder obtener lo mejor del mundo digital, cómo obtener esa vinculación de la mejor forma y poder entender a este mundo en que vienen los datos como un asset primordial, en que las velocidades son otras, en que los temas empiezan a ser transversales y a no existir los nichos y el tema de la inmediatez y la cantidad de información empiezan a manejarse de forma distinta. Y eso es, en el fondo, enseñar a pensar, y más que enseñar a pensar es como a entrenar el pensamiento de cada uno para adquirir esas cualidades necesarias para poder enfrentar estos nuevos escenarios que son radicalmente distintos y con ventajas increíbles y con problemas increíbles también. ¿Cuál crees que sería como la primera piedra de tope que se podría encontrar una empresa que quiere impulsar un mindset digital dentro de su organización? Ahí hay tres conceptos que yo creo que son súper importantes, que son el upskill, redskill y el outskill. En el fondo es, y se refiere a las skills, a las habilidades que tienen los colaboradores y tiene que ver con, ¿cómo te diría? Con la forma en que eres capaz como empresa de adecuarte a los nuevos desafíos que se te van planteando y tomarlos como empresa completa. A ver, en bien simple, el gran temor humano en este momento y de los sindicatos alrededor del mundo es que vamos a ser reemplazados por teoremas o por ecuaciones o por un bot o por un modelo, un software que hace más rápido y mejor mi trabajo. Y eso no hay duda, efectivamente el trabajo humano en las cosas que son más bien automatizadas o seriales, hay algo que en el fondo somos muy reemplazables. Pero existe la necesidad y la posibilidad de no botar esa experiencia, ese conocimiento empresa, esa marca humana dentro a través de la reskill, que es generar nuevas capacidades o conocimientos dentro de los colaboradores, el upskill que es actualizar las capacidades y los conocimientos y el outskill que es en el fondo reubicar. Y ojo, outskill no siempre implica sacar al colaborador, sino que puede ser reubicado en otro lugar en el cual genere valor en este nuevo círculo de implementación digital. Y yo creo que las empresas que logran hacer eso son efectivamente las que pueden empezar a correr más rápido que el resto, porque yo no saco con echar a toda la gente que es más bien senior, contratar gente mucho más joven, que sean amigos digitales y empezar porque pierdes temas culturales, pierdes impronta de empresas, te pierdes los sistemas, el conocimiento interno y cosas que son muy importantes en el alma de las empresas, que tienen que ver con la cultura interna. Y en el fondo empezar a generar ese tipo de cosas, yo soy enemigo de ese tipo de decisiones políticas porque creo que estás perdiendo mucho más de lo que estás ganando a través de la instalación de este tipo de herramientas digitales que finalmente no son otra cosa más que herramientas relativamente simples de ejecutar, pero que necesitan de un diálogo con lo humano para poder generar un tema más. Y además tienes todo el tema del shift value de las nuevas generaciones que le exigen cierta coherencia ética a las empresas desde el punto de vista del consumo del producto. Yéndonos al tema ya de la cultura digital, ¿realmente esta existe? ¿Realmente exista? Yo creo que la cultura digital, más que una cultura, así como puede denominar, es decir, existe una cultura digital, yo lo que creo es que el conjunto de la suma de los mindsets de los colaboradores o el conjunto de la suma de los mindsets de un grupo de gente va determinando ciertos patrones éticos y ciertos valores y ciertos comportamientos que se transforman en la cultura. Por lo tanto, si yo quiero generar una cierta cultura, entre comillas, digital dentro de mi empresa, yo lo que tengo que empezar a hacer es trabajar con los mindsets de cada uno de los colaboradores, con los mindsets de cada una de las áreas. Y de esa forma voy generando un tema, un cambio cultural. Hay cosas que se pueden hacer comunitarias, sí. Campañas de ideas, vinculación digital, talleres de concientización, búsquedas de trabajos en conjunto, generación de proyectos, trabajo en células ágiles. Hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo que van, en el fondo, juntando estos mindsets. Pero si no tienes un trabajo efectivamente con los colaboradores propiamente tal, les dan la seguridad para generar este mindset digital en el cual la tecnología ya no es algo que corra más rápido que ellos, siempre va a correr más rápido que ellos, pero no corra más rápido que ellos, pasenles una encerrona, sino que va en conjunto con ellos y van generando algo, 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 ¿cómo te diría?, constructivo para la empresa trabajando en alianza tanto la tecnología como el ser humano. Es muy difícil de armar este tema de la cultura. Y yo sí soy un convencido de este meme típico que no me cabe la menor duda de que la cultura se come cualquier cosa que le pongas encima a los temas de transformación digital o digitalización. Y creo que, como lo dije hace algunos momentos, que el tema cultural y el tema del mindset son fundamentales para los éxitos de los procesos transformacionales. Si no, es muy difícil entender. De fondo, tú puedes tener la mejor tecnología, las mejores herramientas, pero si no tienes colaboradores que efectivamente sean capaces de sacar lo mejor posible de eso, lo mejor del uso de los datos, del uso de las herramientas digitales y estén cómodos con eso, no vas a tener un logro y finalmente te va a pasar lo que le pasa a las empresas que hacen digitalización sin procesos transformacionales. Que tienes una herramienta, capacitas a las personas y dos años después llega una nueva herramienta, mucho mejor, que lo estén usando tus competidores y está quedando obsoleto y finalmente corres más lento. Disminuyes en competitividad y estás destinado a desaparecer. ¿Cómo es posible generar, y esta es la última pregunta del bloque, ¿cómo es posible generar este cambio cultural en las empresas considerando que desde una cultura como súper estática a nivel laboral esto va a llegar a un mindset de constante cambio, de constante transformación, de agilidad? En general eso, yo soy de la teoría de que parte por los valores y los valores es finalmente tú qué valoras y qué incentivas y qué es lo que castigas, entre comillas, el garrote y la zanahoria. Si tú pones la zanahoria efectivamente en los temas de cooperación, el no trabajar el nicho, el enfocarte en un tema de tiempo en el cual existan ciertas iniciativas desde el colaborador, en el cual tú invitas a participar, todo lo que son los aspectos asociados a los temas de innovación son súper benéficos para este tema del mindset y la cultura digital. Y finalmente, el adoptar ese tipo de características tiene que ver con una decisión consciente desde la empresa y yo te diría desde los líderes de la empresa. Esto es algo que normalmente debieran hacer o debiera por lo menos estar auspiciado por el directorio y por la alta gerencia, los cuales ellos mirando hacia adelante pueden decir sabes que efectivamente necesitamos actualizarnos en esto. No sé si estamos, como estamos de tiempo, pero hay una cosa que me encanta que es la ambidiestría de los líderes que se necesitan en las empresas ahora, que es en el fondo tener la capacidad de hacer dos cosas a la vez, que le piden a los gerentes y a los directores. Uno, estar preocupado efectivamente con la gestión y el desarrollo del core propio de la empresa, en el cual yo me estoy preocupando de cómo estoy solucionando los problemas hoy día y cómo yo le doy flotabilidad a mi empresa. Y dos, estar mirando hacia adelante es, en el fondo, cómo yo voy a mejorar mi empresa y cómo voy a enfrentar los próximos desafíos. Y esa dualidad, esa ambidiestría, o sea, poder usar los dos lados al mismo tiempo, es lo que está dando los mejores resultados en el mundo corporativo a nivel mundial, sobre todo en el desafío digital que se está enfrentando. Y eso es lo que finalmente uno está buscando desde las capacidades y la captación de talento. cada vez más está disminuyendo la importancia de lo que uno efectivamente estudió, sino que efectivamente cómo uno está haciendo, proyectando las capacidades que tiene en este doble core, en ser capaz de generar y trabajar como un buen gerente, pero al mismo tiempo proyectarme como alguien que está viendo las necesidades del futuro, tanto de mi empresa, de mi industria, como del país. Y en este caso, en la competitividad a nivel mundial. Las disrupciones pueden venir de cualquier parte. Alberto, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Te invito a seguir con nosotros en este próximo bloque, luego de esta breve pausa. Vale.